Descubre los 5 motivos por los que la casa de los fantasmas es el mejor juego para toda la familia. Compré el juego de mesa de beer, Fantasma Blitz para jugar con mis sobrinos y ha sido un acierto total. El juego es muy divertido y entretenido, y los niños se lo pasan en grande intentando coger el objeto correcto lo más rápido posible. Además, el juego ayuda a mejorar la agilidad mental y la concentración en los más pequeños. El diseño y la calidad de los materiales son excelentes, y el tamaño del juego es perfecto para llevarlo a cualquier lugar. Lo recomiendo totalmente para pasar un buen rato en familia o con amigos. Me encanta la casa de los fantasmas de Smart Games, es un juego de mesa ideal para niños de 6 años o más. Es muy entretenido y les ayuda a desarrollar habilidades como la lógica, la concentración y la resolución de problemas. Los rompecabezas están muy bien diseñados, y la calidad de los materiales es excelente. Además, el juego tiene diversas opciones de nivel, lo que lo hace perfecto para adaptarse a la capacidad de cada niño. Lo recomiendo sin ninguna duda para pasar un rato divertido y educativo en familia. He jugado muchas veces la herencia de la tía Agatha, y siempre me ha parecido un juego muy divertido. Las reglas son sencillas y las cartas con trampas hacen que la partida sea impredecible y emocionante. Me encanta como el juego fomenta la estrategia, y te hace pensar en cómo eliminar a tus adversarios sin caer en las trampas tú mismo. Además, sus ilustraciones son muy bonitas y la calidad de los materiales es buena. Es un juego para toda la familia, perfecto para pasar una tarde entretenida. Lo recomiendo totalmente. Recientemente he comprado el juego La casa de los retos de Bizaki y debo decir que me ha encantado. Es divertido, desafiante y una gran forma de pasar tiempo con amigos y familiares. El juego viene con una variedad de retos, y preguntas que mantienen a todos en el borde de nuestros asientos. Además, la duración del juego es perfecta, ni tan corto ni tan largo. Sin duda, recomiendo este juego para cualquier persona buscando una buena noche de entretenimiento. El juego de Lógica Rush Hour de ThinkFun es increíble. Tiene un nivel de dificultad creciente que te hace pensar. La versión multilingüe es útil para aprender nuevos idiomas mientras te diviertes con este juego educativo. Es fascinante ver cómo los carros entran y salen del atasco. Este juego es perfecto para niños a partir de los 8 años, pero también para adultos que buscan un juego desafiante. Me encanta jugarlo solo o con amigos y familiares. Definitivamente lo recomiendo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.